Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Noticias Cable Plus. Hoy les traemos los hechos informativos más importantes de nuestro municipio. Aquí están los titulares. Titulares Noticias Cable Plus. Se aproxima la celebración a la Gran Semana de la Juventud. Acuaterra oficializa la estación de clasificación y aprovechamiento para los recicladores. Se conforma Mesa de Turismo en el municipio. Estos y más hechos informativos con Marilyn Forero, Noticias Cable Plus. ¿Cuál es el índice del desempeño fiscal y del índice de gobierno abierto en Guarne? ¿Qué significa estar certificado por el Icontec? Hablaremos de cifras y de las ventajas que tiene esto para el municipio. En la Administración Municipal de Guarne se hizo la actualización a la norma ISO 9001, la cual pasó de la versión 2008 a la versión 2015. Dicha norma vela por el orden empresarial del gobierno en nuestro municipio. La norma ISO es una norma internacional que busca que todas las entidades o las empresas que estén certificadas bajo esta norma sean organizadas, trabajen en enfoque por procesos, tengan una trazabilidad en todo lo que hacen, que a la final lo que busca es que todo, todo, todo lo que hagamos, los servicios que prestemos, todo, todo redunde en un buen servicio al usuario y por ende una satisfacción de ellos. Esta norma es la que rige la transparencia y la buena práctica administrativa de la Alcaldía Municipal. Es por esta razón que es importante conocerla y estar al tanto de los movimientos administrativos de esta organización. Esta nueva transición lo que busca es que los usuarios estén completamente satisfechos con los servicios que la Administración les da. Otro tema también importante de esta norma es el pensamiento basado en riesgos, en donde nosotros siempre vamos a tener pendiente ese tratamiento de riesgos, esa parte que nos puede ocasionar que nosotros no cumplamos con los objetivos. En este caso, el objetivo misional del municipio, que es un objetivo que está trabajado por la gente y es para la gente. Según la jefe de control interno, Beatriz Restrepo, es importante para Guarne estar certificado bajo esta norma, ya que brinda tranquilidad acerca de la administración que se está ejerciendo en nuestro municipio. Un grupo de jóvenes llamados Cognagora realizan un censo de técnicos, tecnólogos y profesionales en el municipio. Entérese cuál es el fin y qué actividades se estarán realizando. Un grupo de jóvenes de Guarne inicia en una nueva corporación bajo el nombre de Cognagora, la cual constituye líneas estratégicas que beneficiarían tanto a técnicos como tecnólogos y profesionales del municipio. Cognagora es una corporación de estudiantes, universitarios, profesionales, tecnólogos y técnicos del municipio de Guarne, la cual hace poco se creó, pero le va a servir mucho a todos los estudiantes y a todos los profesionales del municipio. Cognagora se basa mediante unas líneas estratégicas, las que son la cooperación y el desarrollo, la transformación social, la formación comunitaria y la consultoría organizacional. Este proyecto liderado por jóvenes y apoyado por la Secretaría de Educación comenzará a regir su plan de desarrollo con un primer foro, en el cual se abordarán temas de interés para los estudiantes universitarios y para aquellos que quieran comenzar a gestar su idea. Tenemos básicamente cuatro líneas y en estos momentos queremos empezar de la mejor manera, que es con la transformación social del municipio y queremos hacer para inicio de Cognagora el primer foro basado en cómo se crean las corporaciones y cómo generan el cambio en la región. Entonces vamos a tener un foro en los próximos días para toda la comunidad, para que se animen a participar y para que van Cognagora. Esta nueva corporación invita a la comunidad estudiantil y en general de Guarne para que se acerquen al primer foro donde se enfatizará en qué es Cognagora como tal y los objetivos sociales que quieren lograr. No, cabe resaltar que están invitados absolutamente todos la comunidad guarneña, que sea estudiante, técnica, tecnóloga o hasta profesional y que nos pueda servir para fomentar y crecer este municipio a nivel profesional, a nivel técnico y que hagamos una construcción social muy grande acá en Guarne. En Guarne, como requisito del INVIMA, se hace un censo de los locales comerciales que hay en el municipio. Todos los establecimientos públicos que laboren, transformen o expendan alimentos en Guarne deben llenar un formulario que pretende censar las actividades económicas y comerciales que se hacen en el municipio. Esa base de datos nos la requiere el INVIMA. Realmente lo que necesitamos es que todos los establecimientos se nos acerquen y compilarlos todos y enviar la base de datos a Bogotá. Los propietarios de los negocios pueden acercarse a la Secretaría de Salud y Protección Social o a la sucursal del Centro Integrado de Comercialización y Transporte y solicitar la hoja de inscripción de manera gratuita. Realmente el censo se debe realizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero un acercamiento con la comunidad. Ya si la comunidad no se nos acerca, debemos ir nosotros directamente a cada establecimiento. Todo el municipio debe estar censado. Es un censo que necesitamos realmente con su número de NID, con su RUD, para nosotros pasarlos a una base de datos que va a tener el área de sanidad. Los locales comerciales que no cuenten con RUD o NID pueden hacerlo a través del dueño del establecimiento y realizar la inscripción como persona natural, presentando su cédula de ciudadanía. Ante el elevado número de perros sin hogar en el municipio, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente se promueve la adopción de caninos. La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente y la Oficina Asesora de Comunicaciones de Guarne le trabajan a una campaña de adopción de mascotas, cuyo fin es que el albergue municipal no sea un lugar donde los perros lleguen y se queden, sino que sea un lugar de paso. Estamos haciendo estas campañas de adopciones donde les tomamos fotografías muy hermosas, las estamos difundiendo por todas partes para que la gente se enamore de estos peluditos y se los quiera llevar a la casa, para que ellos encuentren un hogar donde puedan estar en su vida y no sea un albergue donde pasen muchísimo tiempo. Quienes estén interesados en brindarle un hogar a cualquiera de los caninos deben llenar un cuestionario y posteriormente la Secretaría analizará si las personas son aptas o no para tener mascotas en sus viviendas, pero también está la invitación para visitar el albergue municipal ubicado en la vereda El Molino. Están todos cordialmente invitados también, no solo viendo las fotos que son hermosas de sus cachorros, sino los que quieran hacernos la visita, los que quieran ir a tener contacto con estos peludos. A mí me parece muy importante la parte de la química y que los vean y que interactúen con ellos para que ya se den cuenta cuál se quieren llevar a su casa. Como dicen por ahí, el perro es el mejor amigo del hombre, por eso ofrezcamos una familia a estos seres de cuatro patas y ayudemos a estos seres que incluso sin voz, no cabe duda de que son los más agradecidos. En Guarnes se brinda un espacio para la Semana de la Juventud. En esta versión habrá una variada programación que contará con artistas locales y departamentales. Se llevará a cabo la Semana de la Juventud en el municipio. Esta iniciativa por parte de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Coordinación de Juventud empezará el día 3 de noviembre, donde los distintos géneros y bandas musicales se apoderarán de este evento. La Semana de la Juventud está pensada del 3 de noviembre al 11, ¿cierto? Más o menos. Este año queremos sostener los eventos que sabemos que son buenos, los eventos que queremos institucionalizar en el municipio, pero también queremos traer cosas diferentes. Vamos a sostener el Guarnes Rock Festival, que es el evento de rock emblema, podríamos decir, de la Semana de la Juventud. Queremos sostener el Festival Urbano, queremos sostener el Desafío Juvenil, que es por todo el municipio. La Semana de la Juventud es un evento que todos los años se ha realizado en la zona urbana de Guarnes. Para esta ocasión, tiene como propósito incluir actividades en la zona rural del municipio. Es por esto que la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Coordinación de Juventud implementan estrategias para lograrlo. Queremos ir un poco más a las veredas y en ese sentido pensamos que el punto objetivo, el punto que podemos fortalecer en ese sentido son los colegios. Entonces, absolutamente todos los colegios, al menos los públicos, van a participar de la Semana de la Juventud. Romeral, Chaparral, Hojas Anchas, Yolombal, todos van a participar. Entonces, cada uno de ellos diseñó su propio día joven y lo va a hacer en su colegio. Diseñado por los jóvenes, por el gobierno estudiantil, y entonces en cada uno de ellos va a tener su propia actividad dentro de la Semana de la Juventud. A estas actividades enmarcadas en la juventud se le suman propuestas como la Pasarela de Disfraces. Toda esta celebración buscará relacionar y promover el disfrute sano y las ideas que los jóvenes de Guarne tienen para aportar. Vamos a un corte de comerciales, de regreso más información y Crónicas Cable Plus. La Agencia Nacional de Seguridad Vial presenta Precauciones que debes tener como motociclista Los motociclistas son los usuarios de la vía que más registran muertes en accidentes de tránsito. Siempre usa un casco protector que cumpla las condiciones necesarias. No excedas los límites de velocidad y no zigzaguees provocando colisiones con otros vehículos. Tu vida es tu responsabilidad. Salvemos vidas en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tracamonedas y nos repartimos las ganancias. No señor, eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Col Juegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Historias, comidas típicas, paisajes y mucho más. Este y todos los martes a las 4 de la tarde, mi gente. No te lo pierdas. Solo aquí en Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la emisora de la emisora? A Sedienta de Música decidimos hacer el lanzamiento con un cartel de artistas nacionales que denominamos el lanzamiento de Oriente's Crowd Radio. Y ahí vimos que la gente seguía a Sedienta de Música, el evento tuvo una buena respuesta y decidimos crear Oriente's Crowd Community. Un evento de Música Electrónica siempre es una experiencia y quizás si uno vive en andar siempre la misma experiencia, no va a ser como satisfactorio para las personas, para los asistentes que en este caso es lo más importante porque yo lo digo también desde lo que yo siento yo quiero transmitir a las personas lo que siento por la música y por eso lo transmito con medio de los eventos, por lo que hago y por medio de lo que hago ha evolucionado tanto el proyecto que ha llegado a oídos de otras personas de otros países los artistas que han nos traído se han ido con un buen recuerdo no tanto como lo que nosotros hacemos acá sino el recuerdo que se llevan los artistas y lo que ellos transmiten por allá en Europa es algo que realmente ellos se llevan en el corazón porque aquí los hacemos sentir bienvenidos y aparte de eso dicen que es una de las escenas que mejores han visto pues recorren muchos países y dicen que la mejor escena y los mejores eventos que han vivido lo han vivido aquí en Oriente entonces eso también nos ha ayudado mucho a evolucionar tanto como también las personas entonces vos sabes que una persona se lleva una buena experiencia de Oriente y va a transmitirlo a una persona que no conoce de Oriente entonces eso se va a volver con una red entonces no es solo que nosotros hacemos de la publicidad sino que las personas se llevan una bonita experiencia y la han transmitido y eso ya ha hecho que evolucione tanto como también en el público como en los artistas cada uno me llevo algo bonito pues quizás el año pasado pues en el quinto aniversario fueron mil cien personas pues mil cien personas que estuvieron detrás de una idea mía pero quizás no lo sea la multitud hay quizás experiencias que han ido pocas personas pero me he sentido muy a gusto como lo han sido pues las activaciones naturales que he hecho pues en un bosque que recogemos pues cuido para los animales y es una labor social pues no lo hacemos por lucrarnos ni nada sino por medio de esas experiencias no sé recoger también ropa para los pobres tengo algo muy visionado con este proyecto pero es un proyecto que lo veo como más importante para mí ¡Gracias! Música Bueno, el impacto social sí creo que ha sido bastante fuerte porque Porque el logo como tal, pues yo he trabajado muy fuerte por este logo y el logo lo he llevado a cada rincón donde yo voy, ¿sí me entiendes? Entonces el impacto social quizás de las personas que no les gusta la música electrónica, también siguen el logo, la marca, lo que hacemos. Muchas personas no les gusta la música, pero lo siguen porque hemos construido algo bonito y que las personas lo vean así como una familia, porque yo lo considero una familia. Tengo muchas personas de mi lado que les gusta colaborar sin nada a cambio, siempre lo hacen como por la música. Creo que la música ha creado como conciencia en las personas y por eso ha tenido como un impacto social bastante sólido. La verdad al comienzo fue muy difícil porque era un sueño que yo tenía de chiquito y mis papás nunca me apoyaban. Yo, mami, me gusta tocar, averiguamos para tocar, para meterme en una academia y pues nunca, nunca como que no, yo no quiero eso para su vida, todo. Y pues yo me fui yendo solo y desde los 18 años yo empecé a experimentar, a crear alianzas, a aprender, ver, observar. Yo aprendí así, todo lo que yo hace ahora es empírico, o sea, a mí nadie me enseñó que después esto se toca así, no. Simplemente yo me dejé llevar como de mi sueño, de mi sueño y se convirtió en algo que ya mi familia ya lo ve como, o sea, me apoyan pero no lo comparten. Creo que todo lo que soy se lo debo a la música y es bueno siempre devolverle a la música lo que ella me ha dado y es una manera muy, no sé, no sé, lo veo como la manera más de agradecer. Sí, agradecer todo lo que la música me ha dado, darle, no sé, algo a hacer una labor social por los animalitos que obviamente pues todos amamos a los animales. Y también pues la visión que tengo pues con este proyecto que son las activaciones naturales o quizás también poder hacer un parque que por ejemplo nos brinde la alcaldía. Decir, no, préstenos este parque para nosotros llevar los artistas, nosotros ponemos todo y ya las personas lleven un ropa para los pobres o quizás en diciembre pues en las fechas dicembrinas juguetes para los niños pobres. Quizás todos estos sean proyectos que yo quiero desenvolver con eso porque igual por medio de la música se pueden lograr todo este tipo de labores sociales. Acuaterra, la empresa de servicios públicos de Guarne, entregó la estación de clasificación y aprovechamiento a los recicladores de Guarne. Entérese qué implica esto para el municipio y para el ambiente. Acuaterra, empresa de servicios públicos de Guarne, le entregó oficialmente la estación de clasificación y aprovechamiento ECA a los recicladores de oficio del municipio, a quienes se le asignará una ruta de aprovechables con sus respectivos elementos necesarios para realizar esta labor. Además, desde Acuaterra se invita a cada guarneño a estar comprometido con esta tarea que es de todos, entregando los materiales respectivamente clasificados. La construcción de la ECA, digamos que nace a raíz de una norma, una sentencia del Consejo de Estado, donde obliga a los municipios a que dignifiquemos la labor del reciclador. Con el decreto 596 le dan la posibilidad a ellos que como recicladores de oficio se conviertan en prestadores de servicios públicos. Según María Elena, la ECA es gracias al esfuerzo de la administración municipal y de la empresa de servicios públicos, lo que la constituye como la primera estación de clasificación y aprovechamiento, no sólo del oriente antioqueño, sino del departamento en general. Por eso es importante destacar la función que cumple cada recuperador. Hoy tenemos una población de 30 recicladores, los cuales 27 ya se encuentran certificados en competencias gracias a un convenio SENA y la corporación CORNARE. Este grupo de recicladores está constituido desde marzo y ahora con la ECA, la dotación adecuada y por supuesto su certificación, seguirán trabajando por la limpieza y la buena imagen del municipio. En CREES se realiza una exposición con obras de arte elaboradas por los usuarios de la corporación. A continuación les contaremos en qué serán invertidos los recaudos de estas actividades. Un grupo de pintura de la corporación CREES realiza una muestra de cuadros donde se exponen los trabajos que realizan grupalmente las personas con capacidades diversas pertenecientes a esta organización. Galería de Arte Especial fue un sueño que desde hace mucho tiempo lo hemos venido construyendo. Últimamente hemos tenido, pues como quien dice, gran acogida en la comunidad guarneña. Hicimos una primera muestra el año pasado, este año hicimos otra muestra en la Feria del Libro y la Cultura, el Festival del Libro y la Cultura y nos fue la verdad muy bien porque logramos que las personas del municipio de Guarne reconocieran el trabajo de los estudiantes que en este caso de los usuarios que tenemos en la corporación CREES. Inclusive algunas de las personas nos compraron algunas obras y todavía pues estamos como quien dice en el proceso de venta. Esta iniciativa bajo el nombre de Galería de Arte Especial es un incentivo para las personas con capacidades diversas ya que con sus propias manos han puesto las pinceladas en cada cuadro que exponen. Además, los recaudos obtenidos en esta actividad serán destinados para la manutención de CREES y sus usuarios. Esos ingresos que se recogen están destinados de la siguiente manera, un 30% para la corporación CREES como gestora del proyecto, un 40% que hace parte de la sostenibilidad del mismo proyecto para comprar material, lienzo, pinturas, pinceles, etc. Y otro 30% que tiene que ver con la parte recreativa de los estudiantes, una salida de pronto a un museo o de pronto un paseo para ellos, algo donde ellos verdaderamente se sientan bien acá en la corporación. La corporación CREES invita a la comunidad para que se acerque y pueda apreciar las obras realizadas por estas personas que tienen un sinfín de talentos y cualidades por enseñarnos. Nuevamente están abiertas las inscripciones para los programas de formación educativa en el Sena Guarne. La seccional Sena Guarne está ofertando programas técnicos en distintos horarios para la comunidad. Hernán Alzate, coordinador de la institución en el municipio, nos cuenta cuáles son estos programas. En estos momentos estamos ofertando tres formaciones en tecnología. Tecnología en mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e instalación de cableado estructurado. Esta formación se va a dictar en el horario de 1 a 5 de la tarde en la sede Industria, la que queda sobre la autopista Medellín-Bogotá, en la antigua fábrica de vinos. Y acá en la sede Parque estamos ofertando dos tecnologías, tecnología en gestión administrativa y tecnología en gestión de talento humano. La jornada va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los programas que oferta el Sena aún cuentan con grupos disponibles, especialmente en la técnica de sistemas. El Sena hace la invitación a la comunidad para que se motive a iniciar sus estudios en una entidad que tiene muy buena acogida en el campo laboral. La mayoría de nuestros aprendices logran ubicarse laboralmente en las diferentes empresas de la zona y de otros municipios, porque nuestros aprendices son muy apetecidos por las empresas. Son preferidos por las empresas, por su responsabilidad, por su conocimiento técnico y por su formación como persona. El llamado es para que la comunidad en general aproveche esta oportunidad de estudio, elija entre tantos programas y lo que quiere realizar académicamente. Del 16 al 19 de octubre se llevó a cabo la Semana de la Salud Mental en el municipio. Por parte de la Secretaría de Salud y Protección Social, se realizó la Semana de la Salud Mental en Guarne. Esta propuesta reunió distintas comunidades y grupos sociales del municipio, en pro de los hábitos mentales. Es un balance muy positivo, estamos muy contentos. Hoy ya es el último día. El martes arrancamos con un desfile. Tuvimos una gran afluencia de gente, de todos los colectivos, comunidades, instituciones de Guarne y terminamos con una brazoterapia y una rumbaterapia. El día de ayer fue un día maravilloso. Tuvimos el primer foro subregional de salud mental. Contamos con la participación de varios municipios que estuvieron aquí y los ponentes estuvieron maravillosos también. Nos acompañó el procurador provincial, una psiquiatra del hospital mental, con una excelente ponencia. Adicional a ellos estuvimos también con un abogado que vino de la seccional de Antioquia, de salud, de la gobernación. Y contamos también con personas de todos los sectores en ese foro. Estuvo muy bueno. Estas iniciativas que promueven la salud desde el aspecto mental son de suma importancia para la comunidad, ya que es algo con lo que todos nos deberíamos sentir familiarizados para así obtener buenos hábitos de salud mental. Bueno, tuvimos una gran acogida en todas las actividades. Participaron grupos poblacionales de las veredas, de aquí mismo de Guarne. Hubo instituciones que estuvieron presentes en todas las actividades, como fue por ejemplo CREES, la institución educativa Santo Tomás, las diferentes secretarías de desarrollo comunitario, juventudes. Después contamos con una gran afluencia de gente. Estamos muy contentos porque la convocatoria fue muy buena. El llamado es para que la comunidad se sensibilice sobre estos temas y se apropie de estas actividades que fomentan la salud y que son de y para la comunidad. Se conforma Mesa de Turismo en el municipio. Esta iniciativa busca fortalecer y unir distintas rutas turísticas de la región. La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente en convenio con la Cámara de Comercio ejecutaron una mesa de trabajo donde los propietarios de los distintos destinos turísticos mostraron lo que le ofrecen a la comunidad y se empezaron a gestar ideas para articular y fortalecer el turismo en el municipio. Iniciamos con la Mesa de Turismo la semana pasada donde tuvimos en una misma sala todos estos eventos como son hoteles, hoteles como ecoparques, restaurantes, aventuras, diferentes rutas del municipio y hasta agencias que promocionan nuestro municipio o otros sitios turísticos a nivel de Antioquia. Esta propuesta que apenas se empieza a gestar tiene como propósito unir todas las rutas turísticas del sector para de esta manera impulsar ese aspecto tan importante en el desarrollo económico y social del municipio de Guarne. El objetivo de esta Mesa Turística es poder hacer un empaquetamiento como su nombre lo dice turístico, ¿cierto? Es que todos los hoteles nos conozcamos, que conozcamos los transportes, que conozcamos qué rutas tenemos turísticas y cómo las vamos a fortalecer. ¿Para qué? Para que entre nosotros mismos o entre estos mismos sitios turísticos puedan ofrecer estos paquetes, que el turista sea el que escoja a dónde quiere ir y depende también de su parte económica. Entonces muchas veces revisamos toda esta actividad para los turísticos, entonces podemos ofrecer y ellos mismos no que se vean como competencia. Nuestro turismo no se puede ver como competencia, sino como unos aliados entre ellos donde buscamos fortalecer todas estas actividades que tenemos. Guarne es uno de los municipios más ricos en biodiversidad. Es por esto que estas iniciativas son de mucha importancia para los turistas y para la misma comunidad, ya que se desconocen muchos lugares a donde podríamos ir y pasar un rato agradable y tranquilo con nuestros seres más queridos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticias Cable Plus. Si usted quiere ver una vez más este noticiero, puede hacerlo por medio de las redes sociales. Hasta pronto. Noticias Cable Plus. Noticias Cable Plus.